de las personas con discapacidad, empleo, la conformación de su gabinete de gobierno y las expectativas de cara a la segunda vuelta. Acordar con ellos la política de discapacidad, la política pública que hemos apoyado siempre, no de ahora, sino que desde que estuve como primera dama siempre he apoyado a los discapacitados. Pues es un diálogo, es un conversatorio que vamos a tener sobre las políticas, sobre el apoyo que ellos necesitan. Recuerden que en el gobierno de la UNED se aprobó la ley para apoyarlos y también hemos apoyado siempre este tema que es más allá del 10 por ciento de nuestra población, que necesita apoyo, necesita una normativa, también ir cambiando la normativa para que se respete también el derecho que tienen las personas discapacitadas, ¿verdad? Pero hay que ampliar ese apoyo, hay que, la ley manda hacer una, acuerdos con los empresarios para que también el Estado les dé oportunidades de empleo y de trabajo, capacitación, becas, o sea, oportunidades de trabajo y la gente lo que quiere es trabajo. Licenciado, otro de los temas de su gabinete, ¿lo va a hacer público antes del 20 de agosto? Sí, por supuesto, ya estamos trabajando, tenemos el lanzamiento, ya voy a formar el programa de gobierno, ya en los próximos días les vamos a hacer la invitación y ahí vamos a dar algunos nombres ya. Lo que sí le quiero decir es que estoy, tengo toda la buena intención y quiero, estoy muy ilusionada, ojalá que lo logremos, que la mitad de mi gabinete sea mujeres. Solo le quiero decir que yo estoy en la segunda vuelta y espero que la segunda vuelta sea el próximo 20 de agosto y que se respete la fecha, que no se va, o sea, es constitucional, los plazos no se pueden cambiar, no pueden variar y estamos listos para ganar la presidencia, primero Dios, el 20 de agosto.